Bueno, es el momento de informar de forma simultánea lo que está ocurriendo en dos puntos. Vamos a ir con Julio Hernández, que se encuentra allá en Ciudad Quetzal. Lamentablemente, un piloto de un mototaxi ha sido asesinado. Mientras tanto, Aziz Hernández también se encuentra en otro punto, monitoreando la situación de precios con la Procuraduría General de Derechos Humanos. Pero vamos primero con Julio. Julio, buenas tardes. ¿Cuál es la información desde Ciudad Quetzal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Francisco. En efecto, nosotros nos encontramos ubicados en la colonia Margarita, sector 5 de Ciudad Quetzal, donde un hecho armado se registró hace unos minutos, dejando como saldo al piloto de un mototaxi fallecido. Según la investigación preliminar que se ha dado a conocer por parte de las autoridades, el responsable de realizar este hecho armado fue un mismo pasajero, quien iba en la parte de atrás del mototaxi como pasajero, cuando al llegar a este punto donde yo me encuentro, acá en la colonia Margarita, sector 5, le dispara en la cabeza sin mediar palabras. Posteriormente, pues se da a la fuga. Ya las autoridades han llegado hasta este lugar, han iniciado con la investigación para determinar quién fue el responsable de este hecho armado. Quiero dar a conocer rápidamente el nombre de esta persona. Este hombre que fallece acá es identificado como Daniel de Jesús Soberanis Vázquez, de 48 años. Fue identificado por su esposa Rita Gabriela Monterroso González, de 45 años. Según indicó ella, pues tiene aproximadamente, tenía aproximadamente 9 años de trabajar como mototaxista en este sector de Ciudad Quetzal. Incluso antes de llegar hasta este punto, pues él acaba de salir de su hogar a iniciar con las labores diarias este viernes. Los familiares ya se encuentran en este lugar. Han iniciado, pues ellos a dar datos de esta persona para que la investigación pueda avanzar y determinar quiénes fueron los responsables. Al momento se presume que este ataque armado pueda estar relacionado con el tema del cobro de extorsiones a los transportistas y a los comerciantes que laboran en este sector de Ciudad Quetzal. La información que tenemos desde acá, la colonia Margaritas, en Ciudad Quetzal. Con esto vamos a retornar al estudio central. Bueno, antes vamos a ir con otro enlace a otro punto con nuestra compañera Astrid Hernández. Muy buenas tardes. Así es, compañeros. Muy buenas tardes. Y efectivamente el día de hoy se inició el monitoreo por parte de la Defensoría del Consumidor de la Procuraduría de Derechos Humanos en los diferentes mercados del país. Esto con el objetivo de lograr determinar que los precios en los productos de temporada para la elaboración del fiambre se mantengan estables. Es por esa razón que nos encontramos en este momento con el defensor, en este caso el licenciado Fernando Trabanino, para que nos cuente acerca de este monitoreo de las acciones que la Procuraduría hace para evitar que los guatemaltecos también adquieran productos a un costo mucho más alto de lo que debería de estar en el mercado. Bueno, efectivamente el día de hoy el Procurador de los Derechos Humanos a través de sus oficiales de la Defensoría del Consumidor ha iniciado ya el monitoreo del componente de productos de temporada de fin de año, el cual primero tenemos los productos para la elaboración del fiambre y otras comidas tradicionales que se dan ya a partir del primero de noviembre. Para ello estamos desplegados ya en diferentes mercados cantonales, municipales, satélites y varios puntos de venta con el objetivo de detectar esas alzas que puedan perjudicar el presupuesto familiar. Aprovechar también el llamado para que cualquier consumidor que vaya a algún sitio de venta y detecte alguna de estas alzas que no tengan justificación, poderlas denunciar a través del teléfono 1555 del Procurador de los Derechos Humanos. Licenciado, en este caso los productos de temporada estamos hablando de las verduras para la elaboración del fiambre y también los enlatados y embutidos, ¿es así? Es correcto, el monitoreo incluye productos cárnicos enlatados principalmente y algunas otras verduras que se utilizan para la elaboración del tradicional fiambre y también de algunas otras comidas que se dan el primero de noviembre. Recordemos que nos regimos siempre por la oferta y la demanda y en esta temporada es principalmente donde existen algunas variaciones por el aumento de la oferta y también de la demanda. Gracias, licenciado. Así que si usted acude a alguno de los mercados cantonales, podrá determinar los precios y comprar lo conveniente. Si usted nota algún alza injustificada, puede también hacer la denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos para que se tomen cartas en el asunto y poder sancionar también así a los comerciantes quienes en esta ocasión a veces aprovechan para subir los precios. Yo regreso con ustedes, compañeros. Muy buenas tardes. Gracias por sus reportes, compañeros. Ahora continuamos con más.